Yo quiero agradecerle al abogado presidente de la República, al ciudadano Juan Orlando Hernández, porque está pendiente de este municipio de Santa Rita de Copanca. Ahora pues tenemos este grupo de gente acá con algún beneficio de los que se obtienen a través de la presidencia de la República. Y eso sí yo quiero agradecérselo al abogado Juan Orlando Hernández, porque como presidente de todo Honduras ha estado pendiente de cada hondureño y de cada hondureña, de cada niño hondureño y de cada adulto hondureño, sin importar el sexo. Pero ha estado pendiente con ellos como una persona sensible, como una persona que cobija bajo su ideal y brinda a todos los hondureños en algún momento algún tipo de atención para que todos podamos sentirnos bien. Es normal, es normal que no lo pueda hacer él personalmente, pero para eso hay un gran equipo de trabajo dentro del gobierno central que se encarga de distribuir cada cosa conforme a la estructura de la cual depende. En el caso nuestro, en nombre del presidente Juan Orlando Hernández, pues hoy tenemos el honor de compartir con cada uno de ustedes lo que él entrega de un beneficio tan importante como se llama Bono Vida Mejor. A pesar que estamos ahorita en tiempos difíciles, la pandemia por encima, que no podemos olvidarlo de tener siempre la mascarilla y cuidarlo de esta pandemia, huracanes que nos han dañado la infraestructura vial en todo el país, familias sin vivienda, la economía quedó quebrada, siempre en su corazón el presidente Hernández siempre tiene a todas, a cada uno de ustedes mujeres. Así como ustedes piensan en sus hijos, así el presidente Juan Orlando Hernández piensa también en sus hijos. Y hoy está haciendo efectivo lo que él entrega del Bono Vida Mejor. Quizás muchos hacen campañas ahí de desprestigio diciendo que el bono ya no iba a venir. Y miren, una vez más el presidente Juan Orlando Hernández les dice a ustedes, madres responsables y también veo también que hay padres responsables, hoy se hace efectivo lo que él entrega del Bono Vida Mejor. Sabemos que quedan en las mejores manos. Sabemos de que ustedes van a saber administrar este dinero, porque es por el beneficio de sus hijos. También quiero decirles que de parte de la ministra, la ingeniera Soyla, Patricia Cruz, y todo el equipo de la CEDIS hace posible de que el bono llegue en tiempo y forma. Porque aquí para que el bono venga hay que hacer un gran trabajo. Y aquí muchos compañeros, todos los programas sociales, tenemos una labor importante para que lleguen siempre los beneficios. Más de 17 mil bonos serán entregados en el departamento de Copán, con una inversión de más de 75 millones de lempiras. Y si nosotros escuchamos esa cantidad, decimos, wow, qué inversión tan importante es la que está haciendo el gobierno para nuestra gente. Y la está haciendo para esa madre, para ese padre, como decía Daniel, responsable. Como funcionaria mujer me siento orgullosa de saber que somos las mujeres, las que hemos demostrado, sin lugar a dudas, si no se me vayan a resentir los hombres, pero sin lugar a dudas somos las mejores administradoras. Solo en cabañas más de 700 familias van a ser beneficiadas. Más de 2 millones de lempiras estarán siendo colocados para que pueda moverse a esa economía familiar. Para que no solamente podamos nosotros decir que llegó el bono a una persona, sino que ese bono también va a ayudar que aquel de la pulpería pueda recibir un ingreso, porque van a ir a comprar el azúcar, van a ir a comprar la manteca, van a ir a comprar lo que necesitan para quienes, para sus hijos. Gracias al presidente Hernández, al departamento de Copán, sin dudarlo, una gestión exitosa, una gestión que ha dado resultados positivos, no solo en el tema del bono, a través de la plataforma del programa Vida Mejor, hemos cambiado vidas. Hemos cambiado vidas cambiando un techo, un piso, una letrina, mejorando condiciones de vida. Y ahora la mujer puede tener un ecofogón en su casa, ya no va a estar con aquella humazón, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? Sino que ya tiene mejores condiciones. Y a donde no ha llegado, estamos buscando la manera de llegar. Hablábamos con Daniel, tenemos un importante proyecto, que es el tema de la vivienda. Santa Rita fue altamente afectado por lo que fue Eta y Ota, pero tenemos un compromiso, y en el nombre de Dios, el presidente Hernández, la primera dama y la ministra Soilita, nos va a ayudar para que ese compromiso que se ha hecho, se pueda materializar y podamos honrar la vida de estas personas, dignificándoles un lugar para vivir con las mejores condiciones. Saludos hasta allá al departamento de Copán. Quiero disculparme por no estar presente, hubiera querido de todo corazón, les digo, estar con ustedes para poder tener esa cercanía con todas las que están recibiendo este bono Vida Mejor. Recuerden que esto se trata de un acto de justicia social, un mandamiento bíblico que dice, ante Dios todos somos iguales, pero siempre en todos los pueblos del mundo, hay gente que necesita más que otro, y por eso estamos atendiéndoles a ustedes, y les seguiremos atendiendo. Por eso Vida Mejor tiene este bono, para que usted nos ayude a atender bien a su familia, a sus hijos, para poder alimentar bien a la familia, para tener cubiertas las necesidades básicas, y obviamente que ustedes nos cumplan con mandar sus hijos a la escuela una vez que se normalice esta situación. Vamos con la vacunación poco a poco avanzando, pero también vamos atendiendo este desastre que nos ha dejado la pandemia, y estas dos tormentas. Ustedes han sido en una zona muy afectada. Bueno, les cuento que ya comienza a fluir una serie de inversiones, que va a generar empleo, y a poner el dinerito en la bolsa de la gente. Así es de que, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, utilicen bien este recurso, que pronto también viene otro programa para las mujeres que están en el bono, cómo les enseñamos a ahorrar, a manejar su negocio, y una vez que van ahorrando, les colocamos entre 20 y 25 mil lempiras, en lo que es una donación, para que inicien su propio negocio, y que ustedes sean dueñas de ese negocio, pero también le den empleo a otra gente y tengan más ingresos. Así es de que, un abrazo para todas y todos. Saludos. Les cuento que yo me siento alegre y feliz con lo que hace el gobierno con nosotros, que nos da la alimentación, nos regala el bono, que nunca los ha desamparado, para beneficio de nuestro hogar, para los niños y para nosotros también. Y por eso doy estas palabras, y te damos todos agradecidos por lo que él hace con nosotros. Agradezco primeramente al personal del PRAF, a los de mejores familias, a los de vida mejor, por tomarlos en cuenta, ya que a través de ellos, de visitar a nosotros mismos beneficiarios con el bono. Y quiero decirles también que agradezco al señor presidente, a la abogada Ana Hernández, también por apoyarlos. Este bono a nosotros nos ha ayudado bastante al estudio de nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.